Hola No las tenemos No las tenemos No, yo no estoy bien cargada ¿Cookie? ¿Cookie se llama? ¿Cookie? ¿Terminamos o la apagamos? Sí, ya estamos listos ¿Se acuerda que fue el primer caso? En el primer caso Uno de Karina Karina Sí ¿Todo esto? No Sí, como la verdad es Estamos con una taquicardia tremenda No No tanto como cuando se rompe la vena cava Ahí sí Está cruel Sí Y aún así no se le manda a la cámara Porque se imagina Se bloquea uno y se le pasa La más grande A ver cuente que está viendo eso Prevenidos No 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 En trasplante de riñón Un trasplante de riñón Un trasplante de riñón En trasplante de riñón Pl суп con un trabajo multidisciplinario con médicos de aquí del Hospital Almater, se logró estabilizarla, dejarla en las mejores condiciones para su cirugía de trasplante que se llevó a cabo el año pasado allá en la ciudad de Tijuana, a través del Hospital del IMSS, en la clínica número 1, con todo un equipo de trasplantes donde está mi hermano, el doctor José González Muñoz, junto con todo el equipo entramos a la cirugía de Karina, que ahorita goza de salud, gracias a Dios, con una función renal perfecta, con una depuración de las toxinas prácticamente como si no hubiera sido trasplantada, ya les estamos dando un seguimiento en donde ya estamos haciendo recomendaciones de bajar de peso, todo lo que es el cuidado post-trasplante y lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión, estamos también viendo a varios pacientes que nos han derivado del canal, con todo el amor del mundo, los seguimos aquí recibiendo y tratando de ayudar en la medida de lo posible para poder mejorar su salud, cambiar la historia, la historia natural de la enfermedad renal. Está el caso de Brigitte, que ya está prácticamente casi concluido su protocolo, ya faltaría nada más llevar tus expedientes a la ciudad de Tijuana para que el comité de trasplante integre ya los estudios, donante-receptor y ya se pueda fijar una fecha quirúrgica para poder realizar ese sueño tan anhelado que es la cirugía del trasplante de riñón. ¿Cómo es que nació ese deseo de apoyar a la ciudadanía, sobre todo a las personas más vulnerables? Porque sabemos que ese tipo de procedimientos son muy costosos y hay personas que no pueden pagar esa cirugía y sabemos que usted dona su tiempo, dona sus consultas. ¿Qué le nació el apoyar? Pues todo nace por los principios y las tablas que nos enseñó nuestro señor padre que yo lo asemejo mucho al papá del linceo Cavada donde los padres nos enseñan los valores de poder ayudar a las personas. Mi papá siempre fue un médico generoso, un médico general que ayudaba en el Valle de Mexicali a muchas personas y cuando él fallece me deja una enseñanza que esa enseñanza es los recuerdos hermosos que los pacientes mismos me comentan cuando él ayudaba a las personas. Entonces estoy cierto que aquí en la tierra tenemos un lapso de tiempo de vida y en ese tiempo tenemos que hacer cosas buenas para que nuestros hijos se sientan orgullosos de uno, de todas las acciones nobles y generosas que a nuestro alcance podemos hacer. Muy bien. Y ahora como médico, ¿qué consejo nos pudiera dar para poder cuidar nuestro riñón y no llegar a esos procedimientos? Es muy importante el que nosotros los médicos informemos correctamente a los pacientes, sobre todo diabéticos e hipertensos que son las principales causas de daño renal crónico, que se hagan responsables los pacientes, pero podemos hacerlos responsables si los educamos, si les enseñamos todas las complicaciones que pueden surgir de un mal cuidado de la diabetes, de la hipertensión, que conllevan a que la función de los riñones empiecen a fallar y lleguen a una etapa terminal y requieran de diálisis o un trasplante. Muy bien. Pues estos son los consejos que nos da el doctor y sobre todo pues agradecerle de parte de todo el equipo del Canal 66 por el apoyo que siempre nos ha brindado y pues algo que quisieran comentar allá en el estudio, señor Cagá, doctor Federico. Muy bien, señor Cagá, doctor Federico. Como se cumplen, el doctor muy determinadamente y es el de la meta social, el padre del agro delegado, el cual él, como lo ha dado en su memoria, y nos en las comunidades están, como de veras, el cómo se expresa, el cómo nos refleja la figura de mi padre, el destaque de ayuda y de servicio social a la comunidad. Aquí estamos, como de que estamos referentes de un hombre que le hizo hace nueve años, que es el doctor Daniel Rivas, le transformó su riñón, y mire, tiene nueve años, Héctor, con su riñón, y ahora es, a mí, gente de trabajo, con su riñón, y con su riñón, y que, pues, que le puedo decir, él puede agradecerle a su momento, pero, ¿qué le quiere decir usted ahorita al doctor del proyecto, tal vez? Pues, mi nombre, es que, como lo tuve, es un amigo, un médico de la familia, ¿verdad? El doctor César González, de su hermano, este, mexicanos, que te quiere... Vaya, el gobierno canto, por qué, por favor, para que te conozco. Eh, mexicanos, de aquí, de Casonillas, como los mejores trasplantados que yo tenía, cuando lo voy a ponerle yo. Sí, usted, y su hermano, son los mejores trasplantados que ya he conocido, con mis trasplantes, yo recuerdo que yo fui el 101 de usted, y este último hay como unos 4,000 trasplantes, ¿cómo sí? ¿Qué tal? Sí, ya casi los 500 trasplantes, estamos con mucha ilusión de poder alcanzar, en este año, los 500 trasplantes, en Baja California, y realmente contentos, porque, pues, poder cambiar la historia natural de la enfermedad es algo maravilloso, es... Necesitan estar en el quirófano para poder ver cómo, a través del trasplante, se puede cambiar una vida, no nada más del paciente, sino de toda la familia, y cómo los vuelve a uno de los pacientes ya a un estado productivo, como Héctor Tamez, que se ha solidarizado con la sociedad también, y ha ayudado a pacientes diabéticos, a informarlos, a llevarles medicamentos, de eso se trata la vida, de ayudar, ayudando a las demás personas, y ya la vida nos dio esa bendición de poder tener mejor calidad de vida, hay que ser agradecidos, y por eso hace lo que hace mi estimado Héctor Tamez, es que lo felicito, por todas las acciones que está llevando a cabo. ¿Qué está llevando a cabo? ¿Seguros? Y pues, si es el gesto, aprendiendo para... ¿Aquí es el gesto? ¿De acuerdo? Gracias Héctor, y ahora aquí es el doctor que quiere, saludarme, y quiere comentar sobre una extrañidad de la UNE. Doctor, para poder, me da mucho gusto saludarme nuevamente, me comentaré en la poste que está, en los listos, tratando de ser organizado con esta ciudad, la niña negra no es límite, todavía no me nos contacta con el corazón, pero es un gran gusto que nos viva, la única clase también me acuerda con la que está firmado. Sí, Laurita, nuestra querida princesa, que ha estado en la ciudad de Guadalajara, llevándose a cabo una mejor calidad de su salud, para poder estar en condiciones para poder ser trasplantada de riñón, En todo este proceso ha tenido complicaciones, tanto cardiovasculares, por ejemplo, el corazón ha sido más débil A través de la retención de esos líquidos, el corazón se hace más grande y menos capacidad para poder contraerse Y por lo tanto es una insuficiencia cardíaca, ha retenido muchos líquidos, se ha tenido que funcionar para drenar ese líquido Y mantenerla en condiciones aceptables para poder ser trasplantada con éxito Sin embargo, ahorita está dependiendo de un donante, ya que su potencial donante, pues ahorita no ha sido posible llevar a cabo el trasplante Por situaciones muy personales de la familia, pero entonces ahorita lo que se tiene que hacer es rápido Si Laura, la mamá, me comenta que quiere ser la donadora, pero como no son compatibles, no son del mismo grupo sanguíneo Lo que tenemos que hacer, siempre vemos el cómo sí se pudiera hacer Y una alternativa es hacer un trasplante cruzado, en donde ella done su riñón a una persona que sea compatible Y que la otra persona que esté en la misma situación, que no sean compatibles, la otra pareja, le done a la niña Para poder así catalizar tiempos y no estar mucho tiempo en una lista de espera Laurita y se pueda trasplantar pronto Porque ahorita en las condiciones de salud parece ser que son las mejores Bien, doctor González, aquí está también otro, pero el mismo lugar con su esposa Que es nuestro amigo Guillermo Muñoz Buenos días Buenos días No tenemos acceso a visitarlo por la presión de que yo diría, ha estado un poquito delicada Pero en cuanto esté en condiciones, voy a ir a su consola, le han visto tu pobre boca, se lo pudieron formar No sé, te escucharé Sí, 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 ya lo escuchó ahí el doctor César González Y ahí es que también es otra persona de insuficiencia, ¿verdad, doctor César González? Y ha trabajado su marido, quien está aquí, uno, incasiblemente, en muchos eventos para pagar tus dos amodiálisis por semana Así es, conocemos el caso de Yadira, también de varios pacientes que nos han enviado Bueno, el consejo es que vuelvan aquí al consultorio para poderlos seguir colaborando Ya sea en orientación, estabilización de la salud En lo que uno pueda, lo va a hacer con mucho cariño Pero sí es importante la continuidad para evitar complicaciones de la misma situación de la enfermedad renal crónica Que están llevando a cabo Sabemos que el tiempo lo utilizan mucho para poder conseguir los recursos para sus tratamientos de hemodiálisis Pero en la medida de lo posible, aquí están las puertas abiertas para poder colaborar con ellos con mucho cariño Que hermoso Gracias, hermoso ¿Qué quiere usted, doctor, contarles el mensaje de nosotros, papá, sino de Dr. Jópez? Y es que, acostumbradamente, doctor, cuando están conmigo, que traen un hábito de respiración Para que lleguen con usted Bueno, estamos con nosotros con el equipo Salud, el millón, muy con su hermano, a José, allá en la química, como el seguro social Todo ese equipo que tiene usted a su alrededor, doctor Porque, en el señor Federico, el equipo es lo fundamental ¿En qué destaca? ¿En qué hace su consultorio? ¿En qué? 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 las personas que requieran de una atención médica, con todo el cariño del mundo, aquí lo recibimos. La planta es un gran corazón de la familia de César González y de todos los que le mandamos y le reiteramos nuestro aprecio y nuestro cariño. Adiós, te cuplica la oportunidad. Así es, señor Cagas, sin duda el conocer el testimonio del médico que ha apoyado tanto y que sobre todo tiene ese deseo de seguir ayudando. Esperemos pronto ver a la pequeñita Laura Noemí, así como lo hemos vivido con Carinita, su proceso y el verla también nos llena de muchísimo gusto, sobre todo porque son casos y aunque no querramos nos encariñamos con ellos. Así que gracias, doctor, de antemano, también gracias personales por todo el apoyo que nos ha brindado. Y pues aquí está el número de citas, el 686-338-3848 por si usted no requiere de alguna cita, pues se comunique con él, hágalo en el momento en el que usted empiece a sentir algún problemita para hacerlo con tiempo, doctor, ¿verdad? Y prevenir enfermedades. Definitivamente, ese es el mejor consejo, hay que prevenir si eres diabético, hipertenso, que tengas más de 5 años de evolución, hay que cuidar tu salud de los riñones, así que estamos aquí para servirle. También personas con enfermedad hepática, renal, digestiva, pues con toda la confianza del mundo, aquí lo recibimos y con todo el cariño del mundo y con toda la pasión. Así es, también si necesitan, trae problemas en la vesícula, con el sistema digestivo, la verdad es que yo lo recomiendo, me tuve la oportunidad de que me operara, estoy en sus manos y se animó a operarme a pesar del problemita en el corazón, así que gracias de antemano y pues me despido en la cámara Aldair, desde la Torre de Especialidades, Suite 102 del Hospital Almater, vamos y regresamos al estudio. Listo, gracias. Listo, chicas, muchas gracias. Gracias, bye, bye. Listo, doctor. Hombre, si es bien bueno para hablar. Ya lo miro en los en vivos, ¿qué hace? Ay, no, hombre, qué bueno. Todo un conductor, estrella. No, como, lo que pasa es que uno tiene que aprender de todo porque Dios guarde.